hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo gratuito para android y adiós que es el assassin's creed pero en esta versión es el assassin's creed rebellion o rebelión ya lo digo que es gratuito como espera que arranque está cargando vale ya lo tenemos voy a vincular la cuenta vale vamos iniciar estamos en españa del siglo 15 el rastro de rodrigo borgia me ha traído hasta españa pues la inquisición está controlada por los subordinados de rodrigo los templarios vamos a ver si puedo aprender algo de ellos esta noche me gustaría quitar la música usa botón pulso botón una puerta para entrar a la siguiente estancia vale perfecto luego decir que me gustaría también lo hace solo no sabía pero los gráficos están muy chulos y en cámara súper lenta qué bueno sabéis que lo estoy jugando en el bluestack vamos a atacarle 95% de que de posibilidades de ganarle muerto chao pescado pasamos esta estancia 95% del salto vamos a ver él lo hace solo solo queda el botón por allí y ya por lo que parece es un juego en 2d pero está bastante bien vamos a ver aquí arriba vale él hace un salto se pega de arriba y vamos a atacarlo por arriba de sorpresa ojeda estamos bajo sus órdenes gran inquisidor ha llegado el momento de llevar a cabo nuestro plan y torquema dice si mire al ojeda ya estamos listos tras ganar la confianza del rey y la reina tengo el ejército aviso de interés desataré a los pelos de dios y con fuerza de la inquisición y del ejército español los artefactos serán míos se hará su voluntad señor el padre del entendimiento nos guiará hasta la victoria y los asesinos y si tratan de detenernos están debilitados no se encuentran en posición de hacer nada si se entreven a imponerse en nuestro camino aplastadnos como los insectos que son ahora adelante qué hacemos nos tenemos que lanzar o algo no dice objetivo 0 de 1 maría aguilar qué opináis de esto sea cual sea el plan de torquemada no puede ser nada bueno y los artefactos que mencionaron podrían ser fragmentos del edén aguilar dice torquemada y ojeda esos mal nacidos son los responsables del daño que los templarios están naciendo este país y merecen pagar por ello maría dice debemos detener la amenaza de los templarios pero somos muy pocos nuestra hermandad debe ganar fuerza antes de nada tendremos que reunir a más asesinos y necesitamos un nuevo lugar donde hacernos fuertes para prepararnos discretamente iremos a la montaña de cazorla parece ser que hay una fortaleza abandonada que podemos reclamar y convertir en nuestra base de operaciones adelante hermanos bueno misión completada la primera misión completa está bastante chulo los gráficos están bastante bien llevado aunque están en 2d está bastante bastante bien llevado me ha gustado mucho yo recuerdo que hice un gameplay bueno no sé más de un gameplay de este juego en 3d para móvil que lo me dice mi canal muy bonito los gráficos de verdad maría ya está el lugar está bien escondido necesito algunos retoques pero con esfuerzo podremos convertirlo en una base para operaciones ideal excelente aguilar ya sabes qué hacer ahora maría estás preparada de vernos debemos irnos ya aguilar hay de irme eso y sus hermanos vinieron a españa con su propia misión y benedicto me han pedido ayuda y cuando hayamos terminado devolveremos el favor uniendo nuestras fuerzas contra la inquisición te doy mi palabra la hermandad cuenta contigo para dirigir la restauración de este sitio y convertirlo en la nueva sede de los asesinos españoles eso y yo volveremos en cuanto podamos lo comprendo nos defraudaremos os deseamos una feliz cacería bueno vámonos está bastante gracioso si os gusta me ponéis allí que les busque un like y mi nombre el nombre de hermandad la hermandad la ex sangrina si os gusta darle like comentar ahí si lo estáis jugando si lo queréis jugar lo recuerda genético de los héroes de la hermandad se encuentran en cubos de datos del animus ábrelos para reclutar a los primeros héroes pues que chulo me la dije que si os gusta a nueva recluta si os gusta darle like y sigo jugándolo vale mamá que tal es el juego raro este es raro otro novedad nuevo recluta común este es un común taquit al nazar el otro es raro pero con una estrella vale necesitamos materiales para construir nuestra nueva sede vamos a tomar prestado parte de los suministros de la inquisición seguro que no nos importa o sea que vamos a ir a robar ay está muy gracioso voy a tratar de irnos jugando también en la tablet para ir avanzando toma recursos los suministros de la inquisición 0 de 1 selecciona ataquir para enfrentarse al siguiente guardia tócalo y a continuación toca el botón entrar en la siguiente sala a quien es un héroe de clase sicario especializado en el rol de ps mucho daño por segundo como sicario se le da muy bien luchar contra enemigos en combate directo su rol de ps le concede habilidades especiales para causar mucho más daño a los enemigos quisiera ver lo de la música vale perfecto no quiero notificaciones vale está listo vale ahora sí reanudamos pulsar botón atacar para iniciar un combate contra el enemigo será este no parece que sí el combate los personajes pueden realizar una acción cuando su medidor de tiempo está lleno se llena en función de su velocidad del arma ok el personaje con la velocidad de arma más rápida como este soldado enemigo siempre tiene la iniciativa así que actúa primero y con más frecuencia como sería con más frecuencia uff esta me voy a matar esto que significa mantén pulsado cualquier botón de acción y aparecerá una explicación detallada comprobado las habilidades de combate ataque y usa una contra su enemigo o sea esta dice habilidad activada golpe entorpecedor ataca al enemigo con un golpe incapacitante que arretara su movimiento y causa dolor ese se ve bueno voy a cerrar esto este dice corte presto lleva a cabo un ataque rápido de aplicación instantánea y este ataque básico vale 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 pues este bien el suelo y este adiós perfecto las habilidades de combate deben recargarse con el tiempo una vez usada se recargan por completo al entrar en una nueva estancia vale o sea que cuando entramos en esta y esta selecciona aguilar para pasar por la siguiente sala ay no lo ve vale rol de sombra asesina aguilar es un héroe de clase sombra especializado en el rol de asesino como sombra se le da muy bien evitar el combate directo con discreción su rol de asesino de asesinato le concede habilidades especiales para asesinar inmediatamente a los enemigos desprevenidos a ver vamos a saltar ¿no? este es el salto erudito del parkour y este es mover salta y escala no no este del parkour ahí vamos aquí está arriba y a este le vamos a dar este que dice erudito del asesinato mata discretamente a un enemigo con la hoja oculta la letalidad influye en la probabilidad de éxito yo creo que ese no va a ser porque no está de espalda porque dice de oculto ¿no? dice discretamente perdón este dice adopta una postura de combate con la que golpea dos veces al enemigo en cada ataque interesante a ver dale dos veces claro al inicio soy más fuerte que el estoy empezando a jugar me imagino que ¿y esta? doble ay uy ¿y ahora? a ver se está cargando vale uy que bueno los gráficos están muy buenos vuelvo a decirlo y ahora este se está cargando o algo vamos aquí 30% lo subimos era el otro ok le caemos encima o no 37% de éxito no me imagino bien ah mira pudimos pasar vale eh ¿tú? aquí a ver ¿esto qué significa? el hito del asesinato mata discretamente a un enemigo vale discretamente ah ha tirado una moneda hacia allá mira que gómico ahí va ah ¿y esto? roba recursos recupera recursos del enemigo para la hermandad perfecto es lo que queremos a los que hemos venido roba roba que bueno que hemos robado no se mercancía recuperada se ha recuperado material útil en nombre de la hermandad que bueno está de verdad me ha gustado y ahora uuuh misión complicada perfecto bueno señor yo lo voy a dejar hasta aquí poco a poco voy a tratar de jugar también en la tablet para ver qué tal es bueno ya no sería poco a poco pero si voy a intentar hacer más vídeos si os gusta ok si te gusta dale like coméntalo compártelo y suscríbete si no lo estás nos vamos a ver en el próximo vídeo con mucho cariño recuerda darle like y hasta la próxima chao besitos ja ja hasta la próxima y y y y an y y ¡Gracias!